¡Suscríbete al canal! 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 Luchar por otro día no fue fácil para ti Pero aún te quedan fuerzas para sonreír Los malos que te dieron te obligaron a crecer Jamás tuviste nada y hoy el mundo está a tus pies Clara nunca fue la mejor Nunca dijo te quiero, nadie lo enseñó Su camino no fue nunca fácil Pero no se vivió, no Clara tiene tanto que ver Tiene tantas calles por recorrer Clara nunca jamás tuvo nada, pasó el mundo a sus pies Oh, el mundo a sus pies Nanananana, 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 nunca fue la mejor Nanananana, no sé, bien yo Repetimos Nanananana, 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 nunca fue la mejor Nunca fue la mejor Nanananana, no sé, bien yo Nanananana, no sé, bien yo